En los últimos tres meses he construido un portafolio de inversiones y el día de hoy te lo quiero presentar para que juntos podamos analizarlo. El objetivo de este video no es que tú compres las mismas acciones que yo estoy comprando, es que simplemente puedas entender la manera en la que yo analizo y razono mis decisiones de inversión. Si te gustan este tipo de videos donde analizamos juntos distintas acciones, por favor déjame en los comentarios qué acción quieres que analice próximamente. Y también suscríbete y déjame un enorme like para que si el algoritmo nos dé muchísimo amor. Ya no te hago más introducción porque seguramente la explicación está un poquito larga, así que vamos con este video. Ya estamos ubicados aquí en mi pantalla y como pueden ver ya estoy ubicado aquí en la plataforma de QuadFury. Ustedes se preguntarán, ¿por qué utilizas QuadFury, Carlos? Primero porque funciona perfectamente bien para mí en mi país, que es en Venezuela. Se puede utilizar desde cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Latinoamérica, no hay restricciones. Además que es una plataforma que está auditada, es una plataforma que recibe auditorías mensuales, tiene cuentas segregadas. Y además de esto, es una plataforma regulada con cero comisiones. ¿Por qué no lo utilizaría? Una forma también de que ustedes me puedan apoyar, y también por esa razón utilizo QuadFury, es que ustedes pueden utilizar mi código de invitación que es F4D. Y de esta manera ustedes también van a recibir una acción con una criptomoneda totalmente gratuita. Pero esto solamente es algo adicional. Les invito a que prueben por favor la plataforma. Pero ya sin hacerles más, digamos, introducción, vamos entonces a analizar cuáles son las posiciones que tienen el portafolio, que como pueden ver acá arriba, son estas. Bueno, queremos cerrarlas todas, seguiremos a analizar. La primera de todas, UNG. Bien. Bueno, antes de empezar, decir que este portafolio está creado con una cuenta de trading con $1,200. Tengo un apalancamiento disponible hasta $10,000, pero como no me gusta sobreapalancarme, solamente llevo en torno de $2,000, es decir, tengo un apalancamiento de $800 adicional, por decirlo de esta manera, para que me puedan entender. Una vez conocido eso, es para que también se hagan alguna idea de que este mismo portafolio, ustedes lo pueden iniciar, pero con tan solo $100, porque también pueden comprar las acciones, o pueden comprar los ETF de manera fraccionada, así que no necesitan $1,000, pueden empezar con $500, con $300, con $200, con $100, pero mes a mes es importante que cada vez vayan agregando más dinero. ¿Ok? Vamos ahora sí con UNG, el cual es un ETF que se dedica a rastrear el movimiento del gas natural. Muy interesante. ¿Por qué es muy interesante y por qué yo estoy invertido en este ETF? Que hasta ahora me está arrojando una ganancia de $54. Yo invierto en este ETF, mis queridos amigos, primero porque es un ETF que tiene muy buen volumen, y segundo, vemos que viene desde $136 hasta hoy en día $17. Estamos en el punto más bajo que hemos podido conseguir el gas natural desde, bueno, miren, ni siquiera aparece aquí en el mapa, o sea, imagínense. Entonces, no lo compro porque esté cayendo en extremos, sino porque estamos hablando de gas natural, siempre vamos a necesitar gas, en Europa se usa muchísimo gas, en Estados Unidos se usa mucho gas, en todo el mundo se utiliza el gas, y es imposible que el gas termine desapareciendo. Por eso es que estos niveles de precio, acompañados también del indicador del RSI, es el índice de fuerza relativa con el cual a mí me gusta hacer mis entradas de compra, nos damos cuenta de que tenemos una oportunidad aquí en el gas natural. ¿Ok? Con un indicador por debajo de los 25. Por esas razones que yo compré aquí, y lo había anunciado ya en otros videos, que yo estaba adquiriendo posiciones en UNG. Esta es la principal razón. Además que me lo permiten comprar con un ETF, bueno, ya tengo un video donde les enseño cómo analizar ETF, o no sé si este video salga primero, pero de todas maneras lo hago aquí rápido, es en vivo, porque aquí estamos para ser totalmente transparentes. Entonces, UNG, lo busco en ETF.com, vemos que es un ETF con una comisión de 1%, que la verdad es bastante alto, pero para lo que me está ofreciendo, que es una exposición totalmente transparente, vendiendo de una casa confiable, está bastante bien. Entonces, o sea, lo emiten en el Standard & Poor's 500, el Standard & Poor's 500 no, perdón, la casa del Standard & Poor's. Entonces, ya por ese lado, no tengo por qué preocuparme, podemos ver el rendimiento que ha tenido el gas, que ha sido realmente malo, y es por esa precisa razón que yo estoy esperando ya conseguir entrada, o bueno, conseguir salida, en torno a los 25, 26, 27 dólares. Ya pido por obtener mis ganancias, porque realmente no pienso estar invertido toda la vida, y menos pienso que vayamos a volver a llegar a este pico, porque recordemos que esto fue producto de una situación especial, cuando ocurrió todo el problema de Rusia, Ucrania, el gas natural, Europa sin gas, y todo ese tema del cual ya hablé en un video del pasado. Continuamos con la segunda, que es nuestra empresa Dollar General, un dinosaurio del mercado. ¿Por qué yo compro Dollar General? Rápido y sencillo. Dollar General es una compañía que tiene muchísimos años, y que yo compro principalmente porque me soltó una alerta de trading. Para los que se preguntan, también hago trading, pero basado únicamente en el índice de fuerza relativa, que fue en este punto de aquí, cuando estaba al nivel de los 20 puntos, 15 puntos, imagínense. Aquí fue cuando yo compré, casi en el punto más bajo, y ahora me estoy beneficiando de la subida que está teniendo. Finalmente ya me está dando una alegría Dollar General, como lo he sufrido, no tienen ni idea. Además de eso, los fundamentales también los he analizado, y eso me ha permitido ver que Dollar General está próximo de un repunte. ¿Por qué? Porque tenemos un margin profit del 5%, tenemos que la compañía tiene una buena liquidez, al corto plazo pueden solventar sus deudas, tiene más de 170.000 empleados, lo cual hay una fuerte presión para que la compañía salga adelante, no hay riesgo de quiebra, y realmente lo que pasó fue simplemente un tema de expectativas de inversor que no terminaron cumpliéndola, y por eso terminó cayendo. Vamos con la siguiente. Este es el ETF que me replica el... Bueno, que me replica el índice, si no me equivoco, el Shanghai, el indicador de Shanghai, sí, bueno. En general, aquí lo que nos está diciendo es que traquea el indicador del principal índice de China. ¿Por qué yo compré este ETF? Rápido y sencillo, se los digo así inmediatamente, porque quería tener exposición a China. Todo en China está cayendo, todo, 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 todo. Las mejores empresas en China están cayendo, y yo tengo ya muchísimo tiempo invertido en Alibaba, en mi cuenta principal, y realmente, no tienen ni idea de lo que yo he sufrido con Alibaba. Entonces ya para no tener más que invertir en Alibaba, dije, bueno, voy a comprar un ETF que me replique China totalmente, y ya con eso me quedo totalmente tranquilo y sin dolores de cabeza. Esa es la razón por la cual tengo esa exposición ahí. Vámonos con BTI, una de las compras de las cuales ya me estoy empezando a arrepentir, porque realmente BTI es una compañía que tiene más de 100 años, es British American Tobacco. Me gusta más que todo porque es una compañía de dividendos, es realmente la única razón que yo veo tangible por la cual es comprar un dinosaurio en el mercado como es British American Tobacco. y no solo la seleccioné por el dividendo, sino que es una compañía que a nivel de fundamentales también está bastante bien. Están haciendo esa transición del tabaco al tema de moda hoy en día que es vapear. Son dueños de varias compañías de vapeo, de vapeos, como se les conoce, y siempre están buscando alternativas más limpias. Así que la compañía realmente sí está enfocada en hacer una transición algo más limpio, pero realmente las personas no van a dejar de fumar y ellos lo saben y entonces por eso es que tengo esta participación además del dividendo muy atractivo. El litio, el que más golpes me ha dado en el riñón. ¿Cómo me ha golpeado esta compañía? De verdad. Uf, 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 uf. ¿Qué les puedo decir yo del litio, mis amigos? El litio. Tengo un ETF. El ETF se llama Lit. Pueden buscarlo. Aquí. ETF Lit, ETF Lit. Yo sí, sí, tonto. No venimos por acá. Lit. Ah, como podemos ver en el gráfico el litio se ha llevado una torta que ni les cuento. Una caída hasta el día de hoy del 52%. Yo lo compré como por estos niveles y es por eso que tengo una caída del 21% de mi inversión. Imagínense. Estoy perdiendo actualmente 73 dólares y yo todavía sigo creyendo que el litio va para arriba. Tengo el video aquí en el canal de YouTube que pueden revisarlo de por qué razón el litio ha caído tanto. Yo de lo que hablo es en lo que estoy invirtiendo y los análisis que hago se los comparto y es porque estoy invirtiendo. Me sigue gustando el litio. El tema de los vehículos eléctricos es un tema que para 2030 tuvo una enorme proyección. Yo no pienso, o sea, veo muy catastrófico que alcance el nivel de los 19 dólares porque el volumen de transacción que tiene este ETF no tiene nada que ver con este momento. Además, el consumo del litio comparado con el que era hace 5 años tampoco tiene nada que ver. hoy en día se utilizan muchísimas más baterías, se utilizan muchísimos más vehículos eléctricos y esa sería mi, bueno, mi tesis principal además del análisis del ETF que hice que como les había comentado ya lo pueden ver en otro video. Bien, entonces, el litio sí me ha dado muchos dolores de cabeza pero todavía sigo manteniendo mi posición. El día que la vaya a cerrar yo le voy a contar que la cerré y le voy a contar porque Disney 81 dólares de ganancia al fin Disney me dio está dando las alegrías de los mil amores. Disney es una compañía que yo amo con locura. Tiene el mejor foso defensivo que yo he podido analizar en mi corta edad de 26 años de una compañía de enorme calidad fundamental. Una compañía con una ventaja competitiva un foso defensivo enorme. Son dueños de muchísimas marcas son los reyes del entretenimiento cualquier marca nueva que saquen o cualquier promoción nueva que saquen se hace mega ultra viral. O sea, el castigo que le estaban dando a Disney era sólido. O sea, el descuento que tenía Disney era simplemente porque estaban haciendo películas inclusivas y ya todo ese tema está siendo solventado. O sea, gracias a Dios. Ojo, no me malentiendan. No estoy diciendo que la inclusión sea mala. Estoy diciendo que la inclusión forzada es algo que no le están gustando a sus consumidores y por lo tanto ya ellos han tomado medidas para poder solucionar esto de tal manera de que ahora sus acciones finalmente están viendo un repunte porque los fracasos en taquillas que se han pegado no tienen ningún sentido porque ellos no solamente ganan dinero por las películas sino también por la parte del entretenimiento los parques mecánicos por el merchandising que venden millones de dólares. O sea, tienen Disney Plus ahora. son una compañía de una enorme calidad un gran foso defensivo y nadie le va a quitar ese liderato porque o sea van a tener que pensar en quitarle el liderato a Disney yo no lo veo igual que quitarle el liderato a Coca-Cola así decir ya sin extenderme más y vámonos con el último que es TLT tengo bien 8 posiciones tranquilamente no necesito tener 500 con 8 voy bastante bien hasta ahora ¿y por qué yo tengo TLT? porque quería tener exposición al mercado de bonos tan sencillo como eso no me está dando ni mucha ganancia ni mucha pérdida si es verdad que la inversión es de menos de 300 dólares tengo hasta ahora a punto de estar en estado neutro por así decirlo y yo creo que ya cuando se cambian las políticas de tipo de interés en Estados Unidos ya este TEP va a empezar a ser lo suyo y esta enorme caída que hemos estado viendo ya volverá a ser un reporte y va a volver a una nueva tendencia alcista ese es el panorama que yo tengo hasta ahora y bueno aquí lo tienen este es mi bonito portafolio que he creado este año espero que puedan darme sus opiniones puedan darme sus reseñas puedan decirme cómo mejorarlo incluso o sea yo soy analista de inversiones de profesión pero también me gusta leer las opiniones de lo demás y también me gusta aprender sobre todo de lo demás nadie es perfecto a un cirujano se le puede morir a un paciente de cualquier momento es lo que uno de mis mentores siempre me ha dicho y aquí estoy compartiendo simplemente cuál es mi percepción actual esto lo irá acomodando lo irá rebalanceando irá agregando posiciones cerrando tomando beneficios y no tiene que ser considerado como una decisión bueno como una recomendación de inversión sin más que decir nos veremos en un próximo video y recuerda deja un like suscríbete y un comentario hasta pronto chau Gracias por ver el video.